Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El gran amor y cariño de la famosa actriz Anderchell por la hija de Gamserchell, Aileen Mavi, se ha convertido en un tema del que se habla con frecuencia en el mundo de las revistas. Mavi, el sobrino de Anderchell, es conocido como la fuente de alegría y un miembro especial de la familia. Las fotos y videos que Anderchell comparte con frecuencia en sus cuentas de redes sociales revelan su cálida relación con su sobrino Mavi. La bella actriz comparte el proceso de crecimiento de Mavi con sus seguidores, brindándoles la oportunidad de ser testigos de los momentos especiales de su vida. La alegría y el amor que experimenta durante el tiempo que pasa con su sobrino Mavi, combinados con la sinceridad de Anderchell, frecuentemente encuentran un lugar en la agenda de la revista. Además, también llaman la atención las sinceras declaraciones de Anderchell sobre Mavi en varios eventos o publicaciones en las redes sociales. Erchell enfatiza constantemente este vínculo especial con su sobrino, y comparte el vínculo familiar con sus seguidores. El cariño de Anderchell por Mavi demuestra que ella es más que una simple estrella de televisión, es una mujer de familia y una tía cariñosa. Esta relación íntima es recibida con gran interés y amor tanto por los fans de Erchell como por sus seguidores en el mundo de las revistas. Con el crecimiento y desarrollo de su sobrino Mavi, el énfasis de Anderchell en los lazos familiares se vuelve aún más importante. Lamentablemente, la noticia de que la hija de Gams Erchell, Eileen Mavi, lucha contra el cáncer desde 2022, preocupó a los fans del famoso actor. Gams Erchell intentó establecer un vínculo emocional con sus fans compartiendo la difícil lucha de su hija y los momentos que pasaron juntas. Erchell compartió un conmovedor video de los momentos en que Eileen Mavi tocó el timbre con sus seguidores en sus cuentas de redes sociales. En el video, se ve a Eileen tocando el timbre con fuerza y a su madre, Gams Erchell, abriendo la puerta y abrazando cálidamente a su hija. Detrás de estos momentos significativos se esconde la lucha de Eileen contra el cáncer y el apoyo de su madre, Gams Erchell. La nota su estado es muy bueno agregada a la publicación de Gams Erchell daba el mensaje de que el estado de salud de Eileen Mavi estaba progresando positivamente. Sin embargo, no se hizo ninguna declaración detallada sobre su estado de salud. El apoyo y el amor de Gams Erchell por su hija durante este difícil proceso provocaron una gran ola de apoyo y solidaridad en las redes sociales. Sus seguidores respondieron a las emotivas publicaciones del famoso actor con emotivos mensajes y deseos de que se recupere pronto. Aunque no hay información clara sobre el estado de salud de Eileen Mavi, las emotivas acciones de Gams Erchell y el fuerte apoyo a su hija afectaron profundamente a sus fans. Esperamos que la salud de Eileen Mavi se fortalezca y pase días saludables con su familia durante este difícil proceso. Otro detalle importante de Anderchell del que se habló tanto como de su actuación fue el matrimonio de su hermana mayor Gams Erchell con Caner Hildrem en 2019 y su hija Eileen Mavi, que nació de este matrimonio. Gams Erchell y Caner Hildrem se casaron en 2019 y dijeron sí a una vida juntos. Este matrimonio despertó gran interés en el mundo de las revistas y la pareja se convirtió en un dúo que mucha gente seguía con curiosidad. Si bien la famosa pareja fue vista con gran felicidad en el primer año de matrimonio, también continuaron sus carreras con éxito en el mundo empresarial. Como fruto de este feliz matrimonio, Gams Erchell y Caner Hildrem dieron a luz a su hija en 2019 y la llamaron Eileen Mavi. El nacimiento de Eileen Mavi aumentó aún más la felicidad de la familia, y la pareja Erchell y Hildrem compartió estos momentos felices con sus fans a través de sus cuentas de redes sociales. Anderchell comparte frecuentemente la maternidad de su hermana Gams Erchell con sus seguidores al compartir publicaciones amorosas en las redes sociales, y su relación con su hija Eileen Mavi. Estas publicaciones reflejan el vínculo y el amor mutuo de la familia Erchell. La familia Gams Erchell y Caner Hildrem sigue siendo el centro de atención en el mundo de las revistas por su éxito en el mundo empresarial, y la vida feliz que han establecido con sus familias. El papel de Anderchell como tía en esta feliz foto familiar es recibido con gran amor e interés por sus fans. El diagnóstico de cáncer de la pequeña Mavi en 2022 marcó el comienzo de un periodo difícil y sensible para la familia Hildrem. Sin embargo, la buena noticia que llegó luego de este problemático proceso llenó de alegría a la familia y a sus seres queridos. La noticia de que la pequeña Eileen Mavi venció el cáncer la anunció Gams Erchell. La famosa actriz compartió con sus seguidores el estado de salud de su hija a través de un emotivo video. El video mostró los momentos en que Eileen Mavi tocó el timbre, lo que tiene un significado simbólico para los niños. Este momento trajo esperanza y alegría a los corazones de la familia y los seres queridos. Gams Erchell combinó esta buena noticia con una emotiva nota que compartió en sus cuentas de redes sociales. Erchell dijo, afortunadamente, el estado de Mavi es muy bueno. Cuando él está bien, nosotros también lo estamos. ¡Qué días tan difíciles! Quiero recordarles que no hay nada más importante que la salud, dijo, compartiendo con sus seguidores el difícil proceso que atravesó la familia y la felicidad que siguió a este proceso. Esta buena noticia demostró una vez más el apoyo y el amor por la lucha por la salud de la familia Hildrim y especialmente de la pequeña Eileen Mavi. La familia continúa experimentando esta alegría de unidad y solidaridad al unirse después del difícil proceso por el que han pasado. Esperamos que la salud de Eileen Mavi mejore, si la familia salga aún más fortalecida de esta difícil experiencia. La famosa actriz Anderchell sintió una gran alegría cuando escuchó la buena noticia de que la hija de su hermana mayor, Gams Erchell, Eileen Mavi, había superado el cáncer. Este feliz desarrollo hizo que Anderchell comenzara el nuevo año con gran felicidad. El mundo de la revista sigue con gran interés la alegría de Erchell y este desarrollo positivo de la familia. La alegría de Anderchell también se reveló a través de sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales. La famosa actriz compartió un mensaje lleno de amor y felicidad ante el anuncio hecho por su hermana Gams Erchell. Erchell compartió con sus seguidores la alegría que sintió al saber que Eileen Mavi se encuentra bien de salud y afirmó que su familia estaba feliz de tener un comienzo de año esperanzador con esta buena noticia. La alegría que sintió Anderchell, de quien se hablaba con frecuencia, ella era amada en el mundo de las revistas, por este desarrollo positivo en la familia también hizo felices a sus fans. El apoyo de Erchell a su hermana, Gams Erchell, y su celebración de la evolución positiva de la salud de Eileen Mavi con sus publicaciones en las redes sociales fueron recibidos con gran amor y apoyo por sus seguidores. Esperamos que la familia de Anderchell se fortalezca con este avance positivo en la salud de Eileen Mavi, y recibamos el 2024 lleno de esperanza. Las emotivas palabras de Anderchell hacia Hakan Sabank, tras recibir la noticia de que la hija de su hermana Gams Erchell, Eileen Mavi, había superado el cáncer, tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Las palabras de la bella actriz, en las que expresó que quería una relación donde la salud y la felicidad estuvieran a la vanguardia, pasaron a primer plano con la información que Hakan Sabank quedó muy sorprendida. Las palabras supuestamente dichas por Anderchell dieron la impresión de que quería abrir una nueva página en su vida amorosa y su relación. Se afirmó que la bella actriz enfatizó el valor de la salud y la felicidad y dijo que ella y Hakan Sabank podrían estar juntos toda la vida sin casarse, y que ella no tenía esas expectativas de él. Estas románticas y sinceras palabras demostraron que Erchell atravesaba un periodo emocional, y su prioridad era la salud y felicidad de sus seres queridos. Se afirmó que Hakan Sabank quedó muy sorprendido por esta oferta inesperada. La relación entre ambos y las palabras de Erchell se convirtieron en motivo de curiosidad en el mundo de las revistas. Las emotivas declaraciones de Anderchell fueron recibidas con gran interés y apoyo por sus fans. Estos acontecimientos se interpretan en el sentido de que la relación entre Anderchell y Hakan Sabank puede entrar en una nueva fase o que las prioridades de la bella actriz han cambiado. Las declaraciones oficiales que la pareja hará sobre este tema en los próximos días se esperan con gran curiosidad en el mundo periodístico. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.